¿A quiénes invitamos en el Diplomado en Construcción de Instrumentos de Evaluación? A todos aquellos docentes que consideran que evaluar dentro del aula es un desafío. A todos los docentes que consideran que construir instrumentos de evaluación es una tarea compleja. A todos aquellos que quieren que sus estudiantes tengan más oportunidades dentro de la sala de clases. Esta es una invitación para que traigan sus conocimientos a la sala de clases y en conjunto, en base a sus experiencias previas, podamos construir buenos instrumentos de evaluación. ¡Gracias!